Música Me conoce una linda chica en una fiesta que toque Que cargaba un buen perfume y también un buen caché A las doce de la noche cuando la fiesta terminó Esa linda muchachita, ay, a mí me conquistó Vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos Ella a mí me dijo, papi, yo a ti te voy a llevar Porque tú eres el que me gusta y no te voy a dejar Vámonos, ay, vámonos, vámonos, ay, vámonos Cuando yo estaba cantando, ella a mí me notizó Con su mirada de fuego, ella a mí me conquistó Vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos, vámonos Ella me decía, cariño, yo no te voy a dejar Porque tú eres el que me gusta y yo te voy a llevar Vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos Ay, vámonos Señora te voy a dejar Mariperona te voy a dejar Subtitulado por lanor Vámonos